Germán Gómez, bueno, asumiendo este nuevo desafío, este nuevo cargo en representación de todos los vecinos de Montecomán. Sí, bueno, me presento, Germán Gómez, estoy ahora a cargo de la delegación de Montecomán, después del mandato de la gestión espectacular que hizo Carlos Maunás, que primero déjame agradecer a él, porque la verdad que ha hecho una gestión muy, muy importante para el desarrollo del pueblo. Fue muy importante para mí también, porque hace ya un año que veníamos hablando, y bueno, se tomó la decisión ahora, y bueno, más que nada hacer hincapié en este momento con Carlos Maunás, que la verdad que fue muy, muy importante para mí, y bueno, tratar de seguir sus pensamientos, seguir su estructura ya armada que tenía, no cambiar nada, sino seguir con sus visiones, seguir con sus proyectos, que bueno, primero realizó muy buenos proyectos, y tiene para que doble el tintero, digamos, para poder realizarlo, y bueno, ojalá que lo pueda hacer de una mejor manera. Bueno, y este fin de semana se celebra un nuevo aniversario del distrito, y también van a haber actividades en conmemoración a San Martín, contanos un poco. Bueno, están primero invitados todos a la ciudad de San Rafael, están invitados hacia el aniversario primero número 173 del fallecimiento del general don José de San Martín, y también aniversario número 133 del distrito de Montecomán. El cronograma empezamos bastante grande, empieza el día sábado 19 de agosto, a las 10 de la mañana, que es un evento todo deportivo, empieza a las 10 de la mañana con una clase abierta de patín artístico, en donde, bueno, cualquiera puede participar, como dice la palabra, clase abierta, para que todos pueden ir, participar, si quieren ponerse los patines y cualquiera está invitado para hacerlo, y presenciar una clase. Después, sí, después de patín artístico tenemos volei, donde nos visita el distrito de la llave bus, también tenemos hockey infantil, que se va a superponer, pero bueno, todo el flujo de la gente se va a situar dentro de la cancha, o sea, la cancha de hockey, el paseo de los pioneros y la escuela comercial. Es un flujo, una zona muy corta, digamos, donde toda la gente y todos los niños esperemos que estén todos juntos, por eso no lo queremos separar. Así que, después tenemos volei, tenemos básquet, básquet infantil, que viene Real del Padre, con el profe Corra, con Alejandro Corra, también tenemos 17 con Huracán. A las dos, algo muy importante para el pueblo, que nunca se lo había hecho, que es mountain bike, en donde se van a enseñar ciertas técnicas, y después, bueno, van a salir por el pueblo a andar en bici. Y lo culminamos a las 7 de la tarde con un partido de primera, un partido de primera de hockey, correspondiente a una fecha del circuito de hockey de primera de femenino de Montecomán. Eso sí culmina. También cabe destacar que ese día van a ver un sonido, propuesto obviamente por la municipalidad, y van a ver panchos para diferentes niños que van a participar en todo ese evento deportivo del sábado. Así que es muy extenso, empieza la mañana y termina en la noche, tipo 9 de la noche. Después, el domingo 20, tenemos a partir de las 10 de la mañana, destrezas criodas y domas. Tenemos también a partir de las 15 horas el día del niño. Así que, bueno, también hay bandas locales, hay toque de bandas. Y culminamos todo este extenso fin de semana para el acto oficial, el día 21 de agosto, el lunes. A partir de las 14.30 cerramos con el acto oficial y el desfile cívico-militar, en donde también al final se va a desarrollar actividades, vamos a terminar, a culminar, con patio de comidas, de artesanos y bandas locales también, en una puesta de escena muy importante, puesta por la municipalidad, con un escenario, con pantalla muy importante, muy grande y un sonido espectacular para que todos puedan disfrutar. Bueno, por último, extender la invitación a todos los vecinos del distrito y a todos los sanrafalinos. Sí, lo invitamos, como decía al principio, para nosotros, para el pueblo es muy importante, es muy importante para esta nueva gestión también que acompañen. El año pasado hubo muchísima gente, esperamos que este año sea también la misma cantidad o más, estaría espectacular. Siempre se llena, es algo muy importante para el pueblo, para que acompañen al pueblo, para que lo visiten y también para que los artesanos y la gente que venda comida y toda la cuestión en los stands, puedan también vender sus cositas, que eso es muy importante para el desarrollo. Gracias. Muchas gracias.